El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, No amontonéis tesoros en la tierra, Donde la polía y la herrumbre los coroen, Y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, Donde ni la polía ni la herrumbre coroen, Y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, Ahí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso si tu ojo es sencillo, Todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, Nadie puede servir a dos amos, Porque o tendrá odio a uno y amor al otro, O prestará su adhesión al primero Y menospreciará al segundo, No podéis ustedes servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo yo, No estéis preocupados por vuestra vida, Que vais a comer, O por vuestro cuerpo, Con que os vais a vestir. Es que no vale más la vida que el alimento Y el cuerpo más que el vestido. Miren ustedes las aves del cielo. No siembran ni ciegan, Ni almacenan en graneros, Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Es que no valéis ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, Puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿Por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, Como crecen, No se fatigan ni hilan. Y yo os digo, Que ni Salomón en toda su gloria Pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, Que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿Cuánto más a vosotros, Hombres de poca fe? Así pues, No andéis preocupados diciendo, ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas, Se afanan los paganos. Bien sabe, Vuestro Padre Celestial, Que De todo eso, Estáis necesitados. Ustedes, en cambio, Busquen primero, El reino de Dios, Y su justicia, Y todas estas cosas, Se les darán, Por añadidura. Por tanto, No se preocupen por el mañana, Porque el mañana, Traerá su propia, Preocupación. A cada día, Le basta, Sus propios problemas. Palabra, Del Señor. Apaguen los celulares, Porque me voy, Ya estoy, La gente muchas veces, Me sacan ustedes de onda, Tomen asiento, No, Ya saben que eso me molesta, Y hacen eso ya a propósito, Muchos, Ok, Muy tercos, Algunos, No, Bien tercos, Muchas gracias, Muchas gracias a Martita, Por, Eh, Plancharme, Y lavarme, La casulla, Miles de gracias, Estoy, Muy agradecido, Es usted, Muy buena, Planchadora, ¿Verdad? Sabe planchar, Re bien, Eh, Aprendan muchas, De ella, Para que planchen, Así, Beberos, Nunca he sido yo, Así de planchado, No, Como ahorita, Miles de gracias, Mantengan las puertas cerradas, Por favor, ¿Saben por qué deberían de estar las puertas cerradas en la iglesia? ¿No? No, Para que no se salga el Ave María, Ay, Me paso yo, Pero ya los estoy viendo mejor, No, El reino de Dios, Es el tema central, De nuestro Señor Jesucristo, No la castidad, Lo que muchos de ustedes siempre están preocupados, La mayoría de los pecados confesados, Se tratan, No, Del sexo, Porque en eso andan ustedes, No todo el tiempo, Enfocados, En eso, ¿Eh? Todo el mundo preocupado, Por eso, Se andan ustedes preocupando, De los calzones ajenos, No, Que quien está durmiendo con quien, ¿Eh? Es su mayor preocupación, Padre, Sabes que fulana está comulgando, Y no debería de estar comulgando, ¿Y por qué? Es que está con, Gelipe, ¿Eh? 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 Es que duermen juntos, Padre, ¿Eh? ¿Eh? Y están haciendo cositas, Y tú, ¿Cómo sabes? ¿Sirves de almohada, En su recámara? ¿Qué te importa? ¿O te duele? ¿Eh? Por celosa, Envidiosa, Así es, Cristo no se enfoca, En estas cosas, Ni en la vida moral, Ni en ser honesto, O amar al prójimo, Ese no es su enfoque, Porque todo eso, Son puertas, O ladrillos, No, How do you say, Cement blocks, No, Bloques, Ladrillos, Verdad, Ok, No son ladrillos, De construir, O, Entrar, Al reino de Dios, El enfoque, Es el reino de Dios, Que está, Adentro de ti, Dice Cristo, El reino de Dios, El cielo, La presencia de Dios, Pero, No, No nos enfocamos, Nosotros en eso, Te enfocas, En tus pecados, Tus problemas, En todo menos, El reino de Dios, Por los cuarenta días, Después de la resurrección, Cristo, Les hablaba, Del reino de Dios, ¿Y cuál es el tema central de tu vida? ¿En qué te enfocas tú? Tu alcoholismo, Hoy voy a hacer yo una charla, A las, A las, Siete y media, De la noche, Para los alcohólicos, Anónimos, ¿Cuál es el tema central de tu vida? Tu alcoholismo, ¿Tu alcoholismo, O el alcoholismo, De tu esposo, La drogadicción, Tuya, O de tus hijos, La depresión, Ya están haciendo esto a propósito, Ustedes, ¿No? Ya se burlan de mí, ¿Ok? ¿De quién es este teléfono? Porque ya están haciendo esto a propósito, ¿Ok? Ya es burla de mí, Ya se vienen a burlar, ¿O no? Ya se me quitó. Es que hacen ustedes esto a propósito, Porque ustedes piensan que es fácil para mí dar un sermón, ¿O? Ustedes nomás vienen, Se aplastan y ¡zas! Y están esperando que yo les dé algo, ¿No? Y no, Ok, Ya, Ya se me pasó. Ok. Respira, Padre Adam, Respira. Dame paciencia, Señor, Con esto. Ok. La depresión, ¿Cuál es tu enfoque en la vida? ¿Cuál es el tema central de tu vida? ¿El alcoholismo, Tuyo o de tu esposo? ¿La drogadicción? ¿Tu depresión? ¿Este problema o el otro? ¿La falta del dinero? ¿Eso que quieres un trabajo diferente? ¿O un esposo o esposa diferente? ¿Cuál es el enfoque de tu vida? ¿Cuál es el tema central? ¿Cuál es el motor, La gasolina que te está moviendo? ¿Que quieres una familia diferente? ¿Que quieres ir al norte? ¿O regresarte para atrás a México? ¿Te falta esto o esto? Nadie viene conmigo y me dice, Padre, Yo quiero el reino de Dios. Nadie. Nunca vino alguien y no todo el mundo viene, Puras chabelas. Ok. Y chabelos también. Ok. Problemas, Sufrimientos. Nadie viene a decir, Yo quiero tener el reino de Dios. Nadie. Nadie me dice, Me falta el reino de Dios. Por eso, Vivo así, Decaído, Deprimido, Ansioso. Y Cristo dice, Busca Primero, No segundo, No tercero, Sino que, Primero, El reino de Dios. ¿Cuál debe de ser tu enfoque principal en la vida? El reino de Dios. Y cuando ya tendrás el reino de Dios, ¿Qué dice Cristo? Todo lo demás. Eso que tú estás buscando, El fin de la drogadicción, Del alcoholismo, La resolución de tu problema. Se te va a conceder Por Añadidura. Pero primero tienes que tener el reino de Dios. Vas a tener todo esto que quieres, Si tienes el reino de Dios. Y el reino de Dios es el cielo adentro de ti. Nos enfocamos nosotros en reglas o en mandamientos. Dios es el reino de Dios. Pero Dios no es reglas. Dios es una relación. Dios dice la Biblia en la primera carta de San Juan, Que Dios es amor. Hay que descubrir esa relación, Ese amor adentro de mí. El reino de Dios es el reino de Dios. Dios es el reino de Dios que ya está en mí. No afuera de mí. Deja de enfocarte en todo lo de afuera. Para de decir si tuviese yo esa belleza del cuerpo de Thalía. Si solo tuviese yo esa salud. O esa casa. O esa troca mamalona. O ese trabajo. O ese esposo diferente al que no le gie de la boca. Sería yo feliz. ¿No? Miren ustedes al San Esteban, el primer mártir de la iglesia. A quien mataban a piedras. Él lo estaban matando tirando piedras. Y él no miró eso que lo estaban matando. Sino miró arriba. Y miró a Cristo. Muchos de ustedes dicen, Solo me falta eso, ¿no? El cuerpo de Thalía. Que se me vaya ese problema. Un esposo diferente. Mejor trabajo. Otra casa. Y voy a ser feliz. Nunca van a ser felices ustedes. Nunca. Nunca. Porque la felicidad hoy está y ahorita está. Y en un ratito se va. Sales de aquí, te pasa un accidente. ¿Vas a estar feliz? No. Ayer enteré yo una muchacha de 21 años. A la cual murió dando luz. Bebé recién nacida. ¿Esa familia está feliz? Luego, enteré yo ayer a las 2 de la tarde va a venir toda esa familia. A una niña, Jasmine, de 20 semanas de gestación que nació muerta. ¿Esa familia está feliz? Hay diferencia entre felicidad y alegría. Ellos no están felices. Pero pueden tener alegría. Porque la alegría tiene un nombre. Jesús. Y la alegría está adentro de mí. Mi felicidad depende de lo que está afuera de mí. ¿Ustedes creen que yo andaba feliz esta semana con un dolor re feo de mi ojo? Pero tenía yo la alegría de que Jesús está conmigo y todo va a estar bien. Tengo que puchar adelante. Por eso hice yo el estudio bíblico el jueves. Y sé que voy a estar bien. Aunque pasan las cosas. La alegría es alguien. Dios adentro de ti. Y eso te asegura que todo va a estar bien. Aunque hay muchos demonios que trabajan en contra de ti. Y te quieren deprimir, decaer y hacerte sentir que no vas a estar bien. Que tu familia no va a salir adelante. No se dejen ustedes como yo no me estoy dejando. Aunque hace dos años una señora se me lanzó al saludarme. Y me metió el dedo con su uña. Y me rasguñó la corña. Y no me podían quitar la bacteria con nada. Y ahorita que me sacaron esa bacteria por fin. La doctora que me operó ahorita. Ella hicieron estudios de la bacteria. Y es la bacteria que solamente aparece en el popó. En la caca. Así que ¿dónde tenía ella su uña antes de metérmela al ojo? Se rascó el fundillo. Y me lo metió al ojo. Serían ustedes, pero eso no es nada para irse. Yo estaba en una comunidad chiquita. Yo nunca antes vi a esa señora. Y nunca la vi después. Yo conocía a todos. Yo no sé de dónde vino ella. Y me metió el dedo. Y la bacteria del popó. Así te llegan los demonios. Y dos años yo lidiando con esto. Dos años. Y estoy puchando adelante, adelante, adelante. Así es. En esta vida. De hecho, ustedes, todas que tienen las uñas postizas, cuando van al baño, ustedes se limpian el trasero con el culipapel. Siempre, siempre les queda algo debajo de las uñas. Tienen que agarrar cepillo de dientes y cepillar allá. Todo el mundo ahorita con el gen sanitizer. ¿Y las uñas? Con caca. ¿Por qué serían? Esa es la realidad. Todas con las uñas. ¿Cuál de ustedes se las limpia con cepillo? Ninguna. Y me vienen a saludar. El gen sanitizer no se meten debajo de la uña. Yo sufro las consecuencias. Por eso me da mucho miedo a veces saludar a la gente. Me da mucho miedo. Todo me pasa. El domingo pasado, después de esta misa, ustedes vieron a la señora bien, no, bien chichón, bien, no, no. Se me lanzó ella y casi me pegó en la cara con una boobie. ¿No? Y ay, padrecito, suéltame. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Porque para el colmo olía ella tan feo. No, perfúmense por lo menos cuando me van a abrazar. No, ni hablo de bañarse. Pero todo en esta vida pasa. Todo. Tienes que tener tu mirada puesta en Jesús. No, no a tu alrededor. Yo estoy confiando ahorita en mi Señor Jesucristo. ¿Y dónde está Jesús? Está adentro de mí. ¿Esteban estaba feliz siendo matado? No. Pero su alegría no se le fue porque se llamaba Jesús. Se enfocó en eso, no en que lo estaban matando. ¿En qué te enfocas tú? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿En tu problema o en eso que Dios es mucho más grande que tu problema? Todo porque ves lo que no tienes y no ves lo que tienes. Y más importante, ¿a quién tienes? Tengo yo cinco páginas escritas y estoy solamente en la segunda, ¿ok? Voy a continuar después, pero quiero yo en la misa de dos de la tarde. Pero regrésense para atrás, ¿ok? Pero quiero terminar esta mañana con la historia que a mí me pasó. Yo cuando recién fui ordenado sacerdote, pesaba más de 300 libras, 325 libras, ¿ok? Y lo que menos quería yo escuchar de la gente, y la gente es, si quieres conocer al demonio, ven a la iglesia, ¿ok? La gente no tiene pelos en su lengua, ¿ok? Se me acercaron unas señoras en mi primera parroquia y me dijeron, ¡Ay, Padre, dice la gente! Obviamente estaban diciendo ellas, ¿no? ¡Qué bueno es tener a un padre tan joven y tan gordito! Eso era lo más peor que yo pudiese escuchar. Entonces me fui yo a mi cuarto y me estaba yo tratando de consolar con una cubeta de esas del galón del ice cream, del helado, que se compra uno en el Walmart, ¿ok? Y ahí estoy tratando de consolarme y suena el teléfono y es el hospital. ¿Quieren que yo vaya a ungir a Ashley, una muchacha de 16 años que se estaba alistando para su onceava cirugía? Entro yo al cuarto del hospital y ella está tapada con la sábana hasta su cuello. Siéntense, por favor. Estaba tapada hasta su cuello, Ashley, con la sábana. Y me acerco a ella y me doy cuenta que ella es tetrapléjica, que no puede mover sus manos ni sus pies, solamente su cabeza. y se estaba alistando para su onceava cirugía. Y ella me mira a mí con sus ojos y me dice, Padre, pida por favor para que Dios no me lleve porque yo quiero vivir. Yo no me quiero morir, dijo ella. Yo quiero vivir. Yo no me quiero morir. Yo renegando de mi cuerpo, de mi vida. ¿Y cuánto daría Ashley por tener un cuerpo como el mío? Las manos va a poder mover. Yo enfocándome en lo de afuera. Ella gritando. Quiero vivir. Yo amo a mi vida. No me quiero morir. ¿Estaba feliz ella? No. Pero tenía alegría. Chispas de vivir. A eso pido yo para todos ustedes aquí. que dejen de decir yo me quiero morir y que aprendan a amar su vida tal y como la tienen. Dios me dio un guajolotazo ese día y espero que nos esté dando un guajolotazo a todos nosotros. Um Officino un Join Un 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 Un